Música Es tiempo de poner atención porque vienen las breves con Larisa Mendoza. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches. Adelante Larisa, te escuchamos con atención. Y la tecnología sigue avanzando. Apple lanzará el iPad 4 mejorado. Para los amantes de las tabletas, una buena noticia. Apple informó que lanzará una tableta iPad 4 mejorada en vez del iPad 2 y exactamente con el mismo precio. El iPad 4 cuenta con un monitor retina de 9.7 pulgadas, 16 GB y Wi-Fi a un precio de $399. Y el modelo del celular también tiene el mismo número de GB con Wi-Fi con un costo de $529 en las cuatro principales operadores en Estados Unidos. AT&T Incorporation, Spring Corporation, T-Mobile U.S. Incorporation y Verizon Communications Incorporation. Impresionante. La NSA puede grabar todas las llamadas de un país. Esta agencia de seguridad nacional ha logrado grabar todas las llamadas de un país en tan solo un mes y posteriormente las analiza. Esto lo confirmó el ex analista de la agencia Edward Snowden al periódico The Washington Post. Esta técnica comenzó a utilizarse en este 2014 en un solo país. El sistema tiene una capacidad de grabación de 30 días y se va renovando constantemente, incorporando llamadas nuevas y elimina las más antiguas. Según la ley estadounidense, la NSA puede espiar a extranjeros pero no a ciudadanos de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hace un par de meses que Estados Unidos no espía a la gente común y corriente que no amenaza a la seguridad nacional. Una buena noticia. Más empleos en este bimestre del año. 16.672.599 empleados. El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que en este primer bimestre que va del año, 16.672.599 trabajadores están registrados en esta institución, con lo que se reportó un incremento mensual en febrero de 125.558 empleos formales, por lo que hay un incremento del 3.9% comparado con febrero del año pasado, ya que se generaron 120.873 plazas. El número de trabajadores permanentes sumó 14.302.977 puestos de trabajo y los eventuales 2.369.622 empleos a febrero pasado. Por otro lado, en este 2014 hasta febrero se crearon 147.538 empleos, un 10% más bajo con respecto al año pasado. El monstruo de la tecnología Google anunció que los relojes inteligentes llamados smartwatches saldrán a la venta este año. Como no se quiere quedar nunca atrás, esta gran compañía basada en su software para teléfonos móviles Android da un impulso muy importante a este mercado de dispositivos para vestir. Google se está asociando con varias empresas tecnológicas como Samsung Electronics, LG Electronics e Intel, así como la firma de ropa Fossil Group para desarrollar la nueva línea de relojes. Estos relojes Android Wear podrán interactuar con las personas para conocer tanto resultados deportivos como controlar música, contestar mensajes de texto y hasta abrir el portón de las casas. Hasta aquí las breves, Fernando. Buenas noches. Gracias, Larisa. Apenas hace cinco días se apagó una de las voces más reconocidas del doblaje en Latinoamérica y en general uno de los personajes fundamentales de la cultura popular mexicana, Jorge Arbizu, mejor conocido como el Tata. Lo dejo con la situación del doblaje en México. Muy buenas noches. El trabajo lo hacíamos con mucho cariño y siempre que empezábamos o al terminal decíamos ¡Y a Panabalú! Aunque identificado por su emblemático personaje de televisión setentera, la criada bien criada, protagonizada por María Victoria. ¿Y si este lo hace un famoso reportero como yo? Sensacional me quedó. ¿Saben por qué lo hice bien? Porque me enseñó un gran pastelero, el papá de Juanita Bello. ¡Mmm! ¡Qué pasteles hace! Dio voz a un enorme número de personajes en las caricaturas y series norteamericanas. Pedro Picapiedra, Michelle Corleone en El Padrino, El Superagente 86, Box Bunny, El Tío Lucas, El Pájaro Loco, Willy Wonka y cuatro decenas de históricos personajes más. Señor Matute, déjame, señor Matute. La partida de Arbizu llega además en momentos amargos para la industria del doblaje azteca. En la actualidad, Colombia y Argentina tienen más relevancia que México a nivel regional. Relevancia ganada porque económicamente resulta más rentable para las compañías hacerlo en esos países que en México. Cabe recordar que una de las voces más célebres, la de Humberto Vélez, haciendo su papel como Homero Simpson, renunció a tal personaje, al igual que muchos otros de los dobladores originales, en el 2005, denunciando que mientras el actor de doblaje estadounidense le pagan 350 mil dólares, a él le tocaban solamente 60. Otro de los frentes abiertos que tienen los dobladores es la cada vez mayor aparición de actores reconocidos como voces de personajes de películas infantiles y otras grandes producciones. La razón por la cual los empresarios buscan a los grandes actores es meramente para efectivizar el marketing que rodea a las películas. Es cierto que el Tata Arbizu representa una etapa dorada del doblaje, pero también es cierto que un cúmulo cerrado de personas hace el grueso de las voces de programas anglosajones. José Antonio Macías, por citar un ejemplo, ha participado en más de 250 películas, la mayoría de ellas haciendo la voz de personajes principales, sin contar caricaturas, series de televisión y comerciales. Rubén Trujillo es otra de las voces famosas que hemos escuchado en más de 100 películas y su hermano, el reconocido Víctor Trujillo, es voz de unas 36 producciones diferentes. Víctor Trujillo es otra de las voces famosas que hemos escuchado en más de 100 películas. CC por Antarctica Films Argentina